Tal día como hoy, pero en 1993, los blindados disparan contra la Casa Blanca de Moscú, el edificio del Parlamento ruso. Es comparable al despliegue de los tanques de Tiananmen y se produce en medio de una crisis constitucional. El presidente ordenó el bombardeo para poner fin a la resistencia parlamentaria a su gobierno. Fue uno de los capítulos más importantes en el conocido como Octubre Negro. También un 4 de octubre se establece el calendario que a día de hoy usamos todos. Fue el Papa Gregorio XIII quien lo decretó en sustitución del Juliano para corregir los desfases temporales. Este calendario está compuesto por 12 meses de 31, 30 o 28 días, lo que da como resultado un año de 365 días. Cada cuatro años se suma un día adicional al mes de febrero para tener un año de 366 días, salvo excepciones. Es cuando decimos que un año es bisiesto. En 1957, la Unión Soviética pone en órbita el Sputnik 1, el primer intento exitoso de poner en órbita un satélite artificial alrededor de la Tierra. En 1991, en Madrid, se firma el Protocolo al Tratado Antártico sobre la Protección del Medio Ambiente. El protocolo designa a la Antártida como una reserva natural. En 2017, Estados Unidos aprueba un proyecto de ley de seguridad fronteriza que incluye 10.000 millones de dólares para construir un muro fronterizo con México. También estamos en el Día Mundial de los Animales y es habitual que las iglesias de toda España se llenen de mascotas, perros policía y otras criaturas de Dios que serán bendecidas. Son rociados con agua bendita para protegerlos del peligro y la desgracia. Y es que hoy, 4 de octubre, se celebra San Francisco de Asís.